¡Hola, gañofilos y gañofilas! ¡Nuevo gameplay! Sí, esta vez sobre dos juegos indies Y en primer lugar jugaremos a la historia interesante del señor Pato La interesante historia del señor Pato Y nada, y meteremos con un patito Que está en una pedazo de par, tío, ahí Cómo lo disfrutan, cómo lo gozan Yeah, yeah, toma, bailo, toma, bailo, toma, bailo Sí, sí, ahí lo tienes, ahí lo tienes, bailoteo Hostia, la puta mosca Fijos en la puta mosca Manda cojones, una mosca con ritmo Bueno, vamos a seguir, sigamos, sigamos, sigamos Pa, todo el baño, tengo toda la fiesta He dado, he dado todo, Pato, mirad cómo anda Hostia, un tío ¿Tiene una botella de algo? ¿Eh? ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja ¡Ha echado la pota! Nada, a ver, si lo mueves aquí no pasa nada El puto bicho no vuelve a potar No vuelve a potar Hostia ¿Qué coño es eso? ¡Ah! Vale, pues era la luna, tío, era la puta luna La puta luna de los cojones Qué juego más simple, ¿no? ¡Ah! ¡Vuela! ¡Qué hostia se va a pegar! ¿Esto qué es? Un váter Un váter y una escoba Y una escoba Pero, pero qué coño Esto no tiene sentido ¡No tiene sentido! ¡No tiene sentido! ¿Qué coño es esto, tío? Encima no cae Puto pato Señor pato Señor pato ¿Qué te pasa, señor pato? ¿Por qué metí más, señor pato? ¿Qué te sucede? Que no hacen más que volar ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Que parece que se ha metido una hostia Se ha metido una hostia El puto pato Claro ¿Qué coño es eso, tío, un sireno? Vale, parece ser que Es lo mismo Esto es lo mismo De antes La madre que los parió La madre que los parió Y no sé si me peta o algo En la mierda esta No tengo ni idea Pero bueno Aquí sale lo mismo, tío Esto parece como El día de la marmota esa Parece, parece, ¿ves? Parece el día de la marmota Pues nada, gente Aquí vamos a dejar La parte esta De la pato La pato La historia interesante Que de interesante No tiene nada Y vamos a seguir Con otro juego Que será el segundo Hasta ahora Pues nada, ya estamos aquí De vuelta con el siguiente juego Jugadlo si es posible Con sonido Ya veréis que título Tiene el puto juego ¿Dónde cojones está Richard? ¿Dónde cojones está Richard? Es del mismo Quirador de la anterior Con lo cual va a ser No sé Un poco Un poco raro, ¿no? Porque el del pato Es un poco raro Así que Vamos a continuar Con este Juego Dios Estoy fatal Bueno Yo era simplemente Un aventurero Mi vida No tenía sentido No tenía Ninguna meta Vale Hasta ahí llegamos todos ¿No? Pero esto cambió Cuando Yo entré En una caverna Ey Tú, tío My brother Richard Está perdido Él está En los bosques Buscando A los trolls Él me había llegado Ayer aquí Es una historia Tremenda ¿Eh? You're going to help me ¿Tú vas a ayudarme? No pude andar Porque Me he partido Una pata Una pierna ¿Qué es lo que Tienes que echarle un vistazo? I want you Some toss Vale Te regalaré una tostada Si te portas bien Si tú Vuelves con él Tú no vas a perder nada O sea No vas a perder nada Quiere decir que entramos Una tostada muy gigante Desde el cierto Oye, claro Claro Claro, premio Claro I want to walk With the arrow crate Porque tenemos que andar Con las keys Con las crucetas ¿No? Ahí está Richard Bueno, bueno No, no soy Richard En realidad No soy Richard Soy Soy alguien No sé quién coño soy Tío No sé quién coño soy Pero esto Esto no hace más que andar Y andar Y andar Y la verdad es que No me No me resulta nada Entretenido ¿No? De mierda el juego La verdad es que es una mierda Porque se tira media hora andando ¿No? Media hora andando Sin sentido Sin sentido La verdad es que esto Me desconcierne Me desconcierta Coño Puto Puto tío Venga Que vas a avanzar Y vas a pasar de fase Venga Oh Mierda 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 Escucha el ruido Oh mierda Se mueven las cosas Tío No No me jodas No me jodas Esto no puede ser un juego de miedo Esto no puede ser un juego de miedo Madre mía Cómo tarda Cómo tarda en llegar en su Puta Mugado Puto Meta Y encima esto Se va Jodiendo más Y se va moviendo Mierda Se va moviendo más La música A toda velocidad Toda pastilla Madre mía Madre de Deus Madre del Señor Y madre de todo el mundo Coño Madre mía Por fin avanzamos Y me pica un ojo Oh Hemos avanzado Hacia dentro del bosque Del bosque maldito Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Se me va a llegar ya Al sitio donde tengo que llegar Es que me está cansando un poco La verdad Tanto andar Tanto caminar La verdad es un poco Coñazo ¿No? Hostia Aquí han hecho una barbacoa Han hecho una barbecue Manda huevos Barbacoas a estas horas Bueno, en realidad es tiempo Una oscura cueva Una muy oscura cueva Let's go in there Vamos hacia adentro Ahí está Estoy en la cueva Estoy en la cueva ¡Ay, ay, ay! ¡Qué puto ruido! ¡Qué puto ruido! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mal rollo! ¡Oh! Extraño Solo ropas Y... ¡Ah! ¿Qué es Richard Herr? Estaba Richard aquí La puta que le parió Y nada Me ha cogido lo que es un Creo un troll Es un troll Pero un troll ¿Por qué me coges troll? Si yo te quiero mogollón Hola, Richard Estás en pelotas, tío Estás en putas pelotas It was way bigger than I expected Esto fue demasiado Ojalá de... Las expectativas me superaron Pues lo menos está diciendo No sé Richard estaba aquí De troll Nos cogió El troll nos cogió Y supongo que nos zaporo La tostada estaba muy mala Y... I will never be mine Nunca será mía la tostada Mierda, tío La tostada Tenía hambre Quería comer una tostadita Con aceite Voy a morir aquí Con Richard Con Richard voy a morir aquí O mi amigo Richard Pues nada, gente Esto ha sido El gameplay de hoy Y espero que os haya gustado Bueno, ahora Soy Zenix Voy a dar like Comentar, suscribiros Compartir este video Si os ha gustado Nos vemos en el próximo Y hasta luego Gañófilas y gañófilos Adiós Cabrones Cabrones Seguidme Seguidme ¡Gracias! Gracias.